Bien, 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 y ahora nos queda nuestro ejemplo número 3, nuestro primer nivel básico, no tenemos negaciones, solo tenemos dos enunciados, pero acá hay un derivado en nuestro generador de hojas de trabajo, solo hay un enunciado en este caso, no dos. Entonces, lo primero que debemos asumir en este caso es que la columna para el segundo enunciado no la vamos a necesitar. Luego tenemos que asumir que un enunciado no puede ser verdadero y falso en la misma operación, es verdadero o falso, entonces necesitamos eliminar un verdadero y necesitamos eliminar un falso. Entonces, esto es cuando estamos trabajando con un solo enunciado. Acá, esta es la única opción de llegar a lo que queremos lograr. Bien, como hemos indicado anteriormente, hay que comenzar resolviendo el enunciado o lo el paréntesis. En este caso usamos el conectivo o, ponemos o, paréntesis, luego el enunciado p, coma, con el mismo, el enunciado p. Y tenemos acá nuestro primer valor, sería verdadero, arrastramos, y en la segunda situación es falso. Bien, ahora ya sabemos que visualmente en la fórmula primero tenemos la solución del paréntesis, luego tenemos el trabajo con el enunciado p otra vez. Y esto es lo que estamos mostrando acá, como ordenamos la información para llegar a resolver la parte final, que sería pues ya en esencia la fórmula. Mediante la operación que está acá, dice el conectivo o. Bueno, y ahora pues tenemos en la estructura visual de la fórmula, que el enunciado p o p va resuelto entre paréntesis, y luego operado con el mismo enunciado p. Entonces ponemos la función o, paréntesis, el primer elemento, coma, el segundo elemento. Es más fácil de esta manera. Y vemos ahí pues que el resultado es verdadero en el primer caso y falso en el segundo. Ya esto pues ya queda con un formato como nuestro resultado. Y así es pues como vamos a trabajar cuando haya un solo enunciado en la fórmula. Solamente podemos usar dos valores, uno para verdadero y otro para falso. Gracias. 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 Gracias.